Entonces ya me aseguro, y lo mismo, si yo tengo que hacer una traslación, puedo usar los clavos del fijador para movilizar espacialmente la osteotomía hasta fijarla en el mismo fijador y no tener que estar peleando mucho. Prueba de ello es esta técnica que nosotros usamos de osteotomías transversas en el apoyo pélvico, en donde hacemos más de una osteotomía, pero en una villa, la más distal, hacemos una elongación. Y entonces, para hacer el cálculo, para que como el dibujito muestre que el eje mecánico salga del centro de la pelvis y caiga en el centro del tobillo, yo tengo que ir programando en ese momento con el cable del electro cómo voy con la desviación. Milch fue el primero que habló de estas osteotomías con angulaciones y todo, de realidad, era un visionario, esto en el año 1942, y Lízaros fue los que la publicó. Es una osteotomía que nosotros la hacemos frecuentemente porque tenemos muchos chicos que tienen ausencia del cuello femoral, o sea, del fémur proximal, pero no tienen dolor. O sea, sepsis, la mayor parte es un sepsis, que tienen 11, 12, 13 años, pero no son para una artrodesis. Si uno le plantea si quieren fijarse la cadera, ellos dicen, no, si yo la muevo, doctor. Yo lo que quiero es la longitud. O sea, mi problema no es la cadera, es la longitud. O sea, pero si yo le bloqueo la cadera, no lo puedo elongar. Entonces, bueno, esta técnica nos permite hacer todas las mediciones del eje y así poder hacer el apoyo pélvico y hacer todos los cálculos, en los cuales no me voy a detener porque algún día lo hablamos, pero lo importante es que uno puede reconstruir los ejes en el apoyo pélvico teniendo la idea de una buena medición y una buena biografía y un cálculo exacto de lo que uno va a hacer. Estos son todos los pasos que vamos haciendo en el apoyo pélvico. ¿Y cómo lo vamos programando? Hasta tener este tutor que hicimos ahí en el Garrahan, que es un tutor móvil y entonces lo podemos ir modificando en los ejes hasta lograr elongación con la cadera estabilizada, gracias al apoyo pélvico. Ven el cable del electro, como lo usamos como medidor en el momento de la corrección. Estas son todas de apoyo pélvico, pero no me voy a detener porque los conceptos son más o menos los que fuimos hablando durante la charla. Y la osteotomía siempre es distal. Eso es uno de los conceptos que ahora se está reviendo. Las osteotomías de elongación femoral, gracias al PRECISE, o sea, al clavo elongador, dejaron de ser muchas proximales para empezar a ser distales. Antes no queríamos hacer osteotomías de elongación distal, las hacíamos todas proximal, pero gracias a eso, y en especial a soportes pélvicos, aprendimos que una osteotomía distal podía no tener rigideces de rodillas si nosotros la podíamos cuidar y mantener el eje de la rodilla tangencial perfectamente alineado. Bueno, todo esto es discutible. Si yo hablo con los caderólogos, me dicen, no, ¿cómo vas a hacer un soporte pélvico? Dejalo que crezca 20 años más y hacerle una artroplastía. Pero no, ¿cómo vas a hacer una artroplastía si lo que quiere esta niña es mover la cadera siempre y compensar la diferencia de longitud? Bueno, es todo, pero digo, y todos me preguntan, y el día que hay que hacerle una artroplastía, ¿cómo la hacemos? ¿Hay que alinear el femoro nuevo? Bueno, hasta ahora nadie la hizo. Hay solamente un trabajo búlgaro que encontramos con la gente de Baltimore en que ellos decían que en realidad habían visto una reconstrucción de un soporte pélvico para hacer una artroplastía de cadera. Entonces, cuando yo voy a hacer una osteotomía en las coxabaras, ubico el centro de la cabeza femoral pasando al trocánter y la coxabalga en el centro del trocánter mayor. Voy teniendo ya todo programado para que en realidad mis caderas no queden con desviación una vez hecha la osteotomía y sean móviles. Eso es lo más importante. Así que pensar que una osteotomía varizante siempre acorta. O sea, yo voy a hacerle una osteotomía varizante a un Pertes porque me conviene que varice y centre la cabeza. Sí, bueno, le tengo que avisar que va a tener un acortamiento entre 2 y 3 centímetros porque en realidad eso es el pago que yo voy a hacer por hacer una osteotomía varizante. Por eso digo, como hablamos tanto, no me voy a detener. Esto lo podemos hablar de corrección de cadera con más detenimiento. Esta era una chiquita con 9 años, secuela de sepsis. Cuello en varo, diferencia de longitud de 6 centímetros, con una cadera móvil. Así que le tuvimos que hacer liberación, recorrección y estabilización del fémur en dos niveles. Y entonces fuimos planificando cómo corregirla. Hasta tanto, bueno, pudimos irla manteniendo hasta tanto tener un fémur en el.